El Consejo de Ministros acaba de incluir en el proyecto de ley de los Presupuestos Generales de 2022 una nueva prórroga en lo referido al límite actual de facturación para poder acogerse a módulos el próximo año. De aprobarse finalmente la ley estaríamos en el sexto año consecutivo que se lleva a cabo esta moratoria. Por otro lado, la Administración Central también ha decidido descartar la subida en 2022 del impuesto al diésel que, recordemos, intentó aprobar el pasado año. Respecto al primer asunto, se aplaza un año más el régimen transitorio que se aprobó en 2016 para que los autónomos puedan acogerse al régimen de módulos en base a su facturación total en el año anterior, prorrogando en consecuencia la reforma del régimen fiscal para los autónomos que tenían previsto ponerse en marcha el próximo año. En consecuencia, en 2022 esto estos profesionales podrán seguir acogidos al régimen de módulos, siempre y cuando en 2021 su facturación anual no supere los 250.000 euros que se reduce a 125.000 cuando su facturación se realice en más de un 50% a empresas o profesionales, como es el caso de los autónomos que trabajan en el sector del transporte de mercancías por carretera. En lo que respecta al diéselazo, el Gobierno descarta también el próximo año introducir la subida del impuesto al diésel, que pretende equiparar su fiscalidad a la que soporta la gasolina. Una subida que afectaría especialmente a los transportistas titulares de vehículos de menor tonelaje, al no poder acogerse al régimen de devolución parcial del impuesto a través de la figura del gasolio profesional y que suponen casi una tercera parte de la flota de camiones que operan en España.